Estamos con Fortunato, Ramos, y qué invitados, señores, aplausos para Tomás Lipán, compañeros de camino en la Altipampa, ya, si habrán pasado momentos hermosos. Comentame, Fortunato. Dice, con Tomasito, imagínate, por los cerros de Purmamarca, por la quebrada de Humahuaca, subiendo, cuesteando, yendo a las fiestas. Allá no hay luz, hay lugares que no hay luz eléctrica, en la zona rural, entonces hay que alumbrarse con un mechero, un mechero es un pedazo de ollita, con una mechita para prenderla, y bueno, ahí la silueta de los bailarines solamente. Fortunato, ¿por qué no le comentás a todo nuestro país el gran proyecto que falta poquito para concretar? Es algo único, señores, presten atención ahora que Humahuaca ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Contale lo que pasa en Humahuaca. Bueno, este es un proyecto más personal que otra cosa, puesto que soy docente, soy maestro, entonces quiero hacerlo didáctico, quiero hacerlo histórico, quiero tener la patria más cerca. Por eso me he dispuesto a construir un cabildo, igual que el de Mayo, igual. Igual que el cabildo de Buenos Aires. Exactamente. En Humahuaca un cabildo igual que el de Buenos Aires. Sí, y en ese cabildo, bueno, quiero invitarles a los cultores de la zona, que muestren sus pinturas, que muestren lo que escriben, que se muestren cantando, el artesano. Bueno, entonces crear un atractivo más en la zona y también, por supuesto, eso tiene que mantenerse. Entonces ahí vamos a poner algunas habitaciones para que se aloje el turista. Un cabildo con habitaciones, un hotel. Pero lo más lindo que en la torre vamos a poner un termómetro público. Es decir, el turista que llegue quiere saber la temperatura, va a mirar el cabildo y va a ver la temperatura que tiene. La temperatura que hay en ese momento es en Humahuaca. Bueno, ya hablamos con Tomás Lipán. ¿Me vas nombrando rapidito a tus compañeros? Sí, José González, Humahuacaño con la piel. Ricardo Vilca, un gran... Ricardo Vilca, mirá, Vilca. Un gran reposito, Ricardo Vilca. Humahuacaño también en la guitarra. Willy Velázquez, percusionista, y Carlitos Peñalba en el chavo. Esos son todos amigos de Humahuaca. Bueno, con ustedes, Fortunato Ramos. Quebradeña, la Cholita, para mí, linda por mamar. Queñita, y misita, tan churita, vela y pues, linda por mamar. Queñita, todo un sueño tan bonito, por mamar su pueblito. Queñita, y misera por mamar. Dos, dos, bailaditas, para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!